FOTOGRAFÍA AGENCIA EFEAFPAP Angelina Yoli no solo posee una belleza inigualable, también es una de las mujeres más preparadas intelectualmente y ha demostrado tener un altruismo impresionante, ya que ayuda de manera constante a personas marginadas mediante campañas y organizaciones benéficas. Eso no significa que sea una mujer de acero, ella también se ha enamorado, ella también ha sentido decepciones amorosas. Ella incluso, se divorció nada más y nada menos que de Brad Pitt, uno de los hombres más codiciados alrededor del mundo, como reponerse ante una ruptura amorosa tan complicada, ella tiene cinco mandamientos que debes tomar en cuenta para superar a un hombre. Agencia F1, no te detengas por nada ni por nadie si bien puede ser algo complicado al principio, una ruptura no es motivo para que te dejes caer. Debes aprender a vivir el proceso de manera inteligente sin lamentar lo sucedido. En una entrevista con Vanity Fair, Angelina confesó que la pasó muy mal al momento de separarse, pero es algo normal debido a que compartiste mucho tiempo con esa persona. Sin embargo, no es indispensable para seguir con tu vida y tus proyectos. 2. Valora a las personas que te aman o todo es amor de pareja. Tienes amigos y familia que están contigo en todo momento y sin importar el estado en que te encuentres, tendrás su apoyo. Es importante que siempre los tomes en cuenta y en caso de que tengas hijos, aún más debes enfocarte en ellos pues te necesitan más que nunca en este proceso. 3. No permitas que el dolor te derrumbe, pues debes ser incluso más fuerte que antes, para eso sirven las experiencias, para crecer. 3. Hazte responsable de tus acciones. De acuerdo a Angelina, superar a un hombre requiere de mucha inteligencia emocional y no lo vas a lograr hasta que te des cuenta de que eres la única persona responsable de tus acciones y de tu felicidad. Atribuirle demasiada importancia a tu pareja solo provocará que te estanques y no puedas avanzar. 4. Abre los ojos y asume la situación y las responsabilidades con la madurez necesaria. La vida sigue. Agencia F4. Enfócate en tus prioridades. No des un paso atrás por la situación que estás pasando. 5. Angelina recomienda que no abandones los proyectos porque las situaciones amorosas no deben mezclarse con los negocios, por ejemplo. Ella y Brad, en el 2013 pusieron el sello de ambos en el embotellamiento del vino Mirabal Rosé. Una persona, que también está involucrada en el proceso vinícola, afirmó que esta alianza permanece y que siguen adelante con sus proyectos. 5. No te aísles. Es normal que al principio de una ruptura no quieras salir ni a la esquina, pero ese tipo de actitud no es algo que deba permanecer por mucho tiempo. 6. Angelina ahora se encuentra más activa que nunca con sus labores altruistas y con sus participaciones en cintas cinematográficas y al mismo tiempo, se hace cargo de sus hijos. 7. Es una clara muestra de fortaleza y de que se puede superar una ruptura amorosa con facilidad. 8. Lo único que necesitas en convencerte a ti misma de que lo puedes hacer. 9. Angelina Jolie. Consejo superar a un hombre. Divorcio. 10. Brad Pitt. Fortaleza. Mujer soltera. Lecciones de amor propio. 9. Angelina Jolie. Consejo superar a un hombre. 9. Angelina Jolie. Consejo superar a un hombre. 10. Angelina Jolie. Consejo superar a un hombre. 11. Angelina Jolie. Consejo superar a un hombre. 11. Angelina Jolie. Consejo superar a un hombre. 11. Angelina Jolie. Consejo superar a un hombre. ¡Gracias!